Pese a lo que muchos imaginan, los científicos no nos pasamos el día diciendo ¡Eureka! De hecho, esto de trabajar en el límite del conocimiento implica muchos intentos fallidos. Pero esos momentos de descubrimiento son realmente emocionantes. Yo los he vivido de dos tipos. Los que nos han pasado trabajando en el laboratorio y los que han venido gracias a las investigaciones que otros nos cuentan en un artículo, en un libro, en un monólogo. El primer momento Eureka que recuerdo fue en el instituto cuando nuestra profe Inma nos habló del mecanismo que hace posible que las plantas utilicen la energía de la luz para construir moléculas orgánicas. La fotosíntesis. Primero, hace falta entender que los electrones se mueven cuando captan luz. ¡Y espera! Los electrones pueden ocupar diferentes niveles de energía en torno a un núcleo y al captar un paquetito de luz, un fotón, se excitan pasando a ocupar un nivel de mayor energía. Vuelven a su posición inicial emitiendo luz. Luz que hace que, por ejemplo, en esta pelota veamos color verde. En algunas moléculas, esa vuelta a la posición inicial ocurre despacito, pasando por varios estados intermedios y se emite luz durante más tiempo. Es lo que ocurre en esta estrella que brilla en la oscuridad siempre que antes haya sido expuesta a una fuente de luz. Cuando tenía siete años dejé un pony encima de una lámpara para ayudarle a brillar al máximo y acabó con una patita fundida. Bueno, pues eso, que los electrones se excitan con la luz y al relajarse nos regalan el color de las cosas. Lo que es único en los organismos fotosintéticos es que cuando los electrones de las moléculas de clorofila absorben la energía de la luz, no vuelven a su posición inicial porque todo está dispuesto para que desde aquí sean captados por una molécula cercana y así se da cuerda a un engranaje que sigue girando gracias a una cadena de transporte de electrones. Las moléculas de clorofila son muy generosas cediendo sus electrones, pero necesitan recuperarlos inmediatamente. Para compensarlas se quitan electrones a moléculas de agua que entonces se rompen en oxígeno que se libera a la atmósfera e hidrógeno que junto con el dióxido de carbono se utiliza para fabricar moléculas como la glucosa. Gracias a estas reacciones químicas, las plantas y las bacterias fotosintéticas llevan millones de años haciendo posible la vida que conocemos ya que generan el oxígeno que respiramos y construyen la materia orgánica con la que nos alimentamos y por si fuera poco lo hacen reciclando el dióxido de carbono. Al empezar a entender la fotosíntesis me di cuenta por primera vez de que vivimos en un mundo que podemos llegar a entender en sus pedacitos más pequeños y quería contaroslo por si no sabíais que los momentos Eureka también ocurren fuera de un laboratorio que los momentos Eureka son para todos.